hola 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 a todos y bienvenidos de nuevo a Sin Limite hoy estamos aca en un nuevo gameplay de LoL el décimo gameplay de LoL que carajo el décimo gameplay de LoL quien fue? la cabra no se, me le salio bastante bien no fue brito misterio, misterio, quien habra sido el señor josecito el señor josecito estamos de nuevo aca con la gente estamos con el señor Brian como es Brian? muy bien, me cambia el nombre estamos con Ajax como va Ajax? mal men, mal y con el señor josecillo respondeme la concha a tu madre no, no te voy a responder porque sos negro y la gente negra no se le responde no, me enfrento a contra nadie todo bien, todo bien todo bien, feliz de volver al canal uy, contra un nazo la wea no lo deje de infarmear ajax lo deja, por ahi ni lo presenta ya estamos con josecito estamos con josecito también como va josecito? todo bien vos? todo bien, todo tranquilo y el axelito de villafiorito Matias me regalo ay, no, no deje saludar hijo de puta no, para que el culo saludo, saludo Axelito hola, hola la ovejita muere hoy ah, verdad décima partida de League of Legends osea seguimos de... los videos random se van a seguir desde donde los dejamos las series estuvimos hablando con ellos y todavia no sabemos bien que vamos a hacer Terraria por ahi lo pasemos todo de cero vamos a ver y pisos persia tambien no, pisos persia vamos a ver vamos a ver que pasa no le hagan caso chicos, en una semana este canal se cierra no, no, yo ya aclaré este video porque, a ver recién estuve grabando el primer video que voy a subir y este es el segundo osea que voy a subir los dos hoy y ya hable de por qué fue... ya has subido el mismo canal o lo cerraste de otro lado? mismo canal, mismas cosas, todo y uno es Terraria men lo eliminé boludo es lo que estabamos hablando es lo que estabamos hablando es lo que estabamos hablando que lo primero que ibas a mencionar es Terraria ya dije es que men Terraria es Terraria así que lo eliminé no sabe que era las series por ahora están en Standby tengo que fijar que si tengo el mapa de Terraria creo que Terraria es la unica serie que se va a poder seguir desde el mismo lugar donde dejamos porque esta todo guardado es la unica lo que podiamos usar su video es... que esto está mal vamela te voy a rato te voy a cagar a tu papés que es eso? chileo versión catamarqueño que mierda fue eso? bueno que decías de Ajexito? no se me perdí no hablando fresco Terraria creo que es el unico que podemos seguir porque tengo todo guardado así que Terraria podrías descargar el WoW peruano y jugarlo podríamos bajarlo si podes cazar me gusta todo tipo de WoW eso dice hay millones de juegos que ahora vamos a poder jugar y vamos a seguir jugando así que hasta que no nos falle el controlador nada mentira cualquier cosa si ya me saca un Galaxy S20 la semana pasada y al Chaguito le he comprado un Galaxy S3 pobrecito para que venga porque el ando es la mamá del cordobés no me jode es la mamá del cordobés 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 no me jode es la mamá del cordobés no me jode bueno lo tengo en cien yo lo tengo todo ahí esta ah lo tenia que decir bueno es la parte la cura la cura la cura cura ah ven 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 así lo que te enseñe así lo que te enseñe así lo que te enseñe lo dijo Mati bueno bueno chicos les decíamos ay no lo que les decía antes eh vamos a volver con el tema la concha no estoy saliendo con nadie Mati así que no me golpeé la rogui me golpeé la rogui ehm bueno lo que les decía la serie de terraria creo que es la única que se salvó llorame ya no me implora que carajo el piso persia lo termine solo si tu vieja paga no se que va a pasar pero terraria seguramente vamos a volver a la cabeza por ahora quedan stand by y van a ir saliendo videos random hasta que no se la vemos de nuevo bueno decía por ahora van a salir videos random timo en mi papá que no que no tenía ninguna serie por hasta que nos acomodemos que hace Axelito con Timon Meade no Axelito tiene menos logo que tu mano dijo cuando iba con Asi boludo ah no ese Timon Meade fue el senor Mando que le mandamos un saludo EMAONDON 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 che teton digo Mati hasta ya alguien comando no? no se no es que no me llevo bien es que yo soy el forro que cuando la grabaron la llamas lo cabo puteada asi que no se capaz seguramente punto para obrer estar acá en el canal pero no se despues de la humillacion despues de la humillacion por que no mandas la historia despues que paso en ese video que mandaron los ratitas darte dislike es verdad después del video de la humillacion de OP7 mandaron los ratitas todos a la humillacion mati a su fútbol humillarme en la operacion 7 asi es para el forro no pensé que era para el forro es para el forro es para la porinka es para la porinka adios mio la porinka eso fue la venganza de Mondo joder bueno la cosa que posta la venganza del señor Mondo de... mandarnos a sus ratitas gorina? quien dijo gol? asi que le mandamos le mandamos un saludo al señor Mondo y entonces ratitas sus... sus famosos ninjas como diria el eh naaa famosos ninjas que son ninjas posta posta el señor cuando llego a los 200 suscriptores dijo llegamos a los 200 ninjas asi que si son ninjas BUENA Naruto vas a darle un saludo al señor Mondo que anda grabando ahi con gente me mata porque Mondo graba los... hay que no hay que criticar los demas pero como que me dan sida porque el otro dia grabo una partida de XGuard que nunca jugué en mi vida de XGuard pero el chavo no se acordaba ni con quien estaba grabando y eso me dio sida no podes no... no saber con quien estas grabando si quien estaba grabando y mas que eso manti como te llamas no boludo hablando fuera de joda queda mal que te olvides de la gente con la que estas grabando se supone que vos tenes que saber con quien estas us ranuando ahi esta y volvio no trabajo nada vol... se me puso nooo che podes estar hablando fresco me estas dando muy para el horde del internet y me estas desconectando no importa el lobito maté y tu primera sangre y la agua come culiada si 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 osea se me tildo y vi tu primera sangre no maté por teton por teton esa zona que carajo no bueno lo bueno es eh lo bueno lo bueno es que sabemos que el ADC no esta con nosotros en la llamada asi que si la hacemos KD se nos puede putar un boludo ya se da con doble kill boludo che boludo laaa me iba a decir un ape bueno gentecita hermosa hemos vuelto brian yo creo que le ganas a esa diana no me gusta encontrarme contra una diana no me gusta es horrible pero le ganas ose no me gusta no me gusta sos diana mira yo voy a ser sincero brian no esta el lazo no esta el perro el culo el perrito fue a recoger el periódico mira yo te voy a decir la verdad brian a mi no me gusta escuchar tu voz en los videos pero bueno yo tambien te quiero yo te amo no te quiero te amo bueno volvimos de la de la ultratum alguno dice que lo queres el te ama entende? sin limite murio y en vez de revivir a los 3 dias como el señor roberto vos moriste man ah yo corte que nunca mas comento volvimos a los dos meses vos te voy a abrir como nunca mas me invitaste a la radio a la radio eew mati como nunca mas me invitaste a la radio yo dije bueno no comento mas es que la radio no aparece mas la radio la dejamos agazar hoy fue el ultimo hace 4 semanas la radio todo sigue sobando y lo de los gameplay bueno murio por el tema de la radio que ya esta todo solucionado si ya esta ponene que por ahora vamos a poner vamos a decir la verdad por ahora esta solucionado no sabemos que va a pasar porque la otra vez estabamos re peli grabando si te salta de nuevo el código excel y estas una culeada esa el código binario entendi nada si la hago bien la puedo matar si la hago bien la puedo matar si la hago tal si la hago tal si la hago tal si la hago tal cuadra apocalipsis minecraft no puedo no puedo bryan entendio apocalipsis minecraft minecraft vamos a estar haciendo seguramente una serie yo y bryan vamos a hacer una serie terraria a un rato vd esclerote el cuento de caos en claro que los profundos aunque todo le Louis por pero el dinero de ella no hay una idea de revuido así es el nivel 6 y los juicios a aquí y en general b callado es callado es que vas a mandar la rita callado es callado ¿que busco retrasos tienes de locutor? ¿me sentís bien Matías? ¡NO! ¡concha de la luz! ¿que vas a contestar contra una Diana? ¡eh boludo! ¿está josecito acá? ¿que? no se hace boludo yo le tengo que decir la verdad en estos dos meses me gusta que era una Diana ya te vimos bolito que estinojada ¡me enojo porque es una Diana! ¿que te importa? mientras acá se insultan estaba diciendo de que estuve dos meses en coma por un lcb ¿sabes por que pasa eso? ¿sabes por que pasa eso ryan? porque D no tiene mecánicos no tiene ay dios mio ¿que manera de tirar palazos a la gente? el chabón de fue grabado ¿que basura de gente boludo? ¡que cancer man! ¡susunazos! tirando palazos desde el 2020 boludo bueno chicos de ver las noticias al apanarme al red voy a subir de nivel y Gabriel hace un rato me llamó y decía ¡no! señorita si tiene mecánica venga si claro ¡cayaos! ¡cayaos! ¡oy mando a la Rita! le mandamos un saludo a Elías y a la Rita es la nueva pareja del 2016 hoy los mando a la Rita ¿que? no se manda a la Rita mirá lo atacó eso chau Blasos me parece que no me vio ¿no? me parece que no me vio ¿no? no vos podes ryan es un asco Axel supone que viene si viene la Diana serio veni veni subi 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 para el jungla subi para el jungla subi para el jungla subi para top vos subi vos subi men vos subi con los dos no negro 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 ahora hacemos el red pará intentemos atraparla porque me esta rompiendo el chato tu cola temen no eu eu ojo ryan nuestra bien que de cara porra eh lojete que no murió boludo se moría a la uchi mano carmín viste el problema que les dije ¿es que hacerle focus a una o a la otra Brian? ¿como decís a que fallece? el pomberito y no pero vos tambien boludo el pomberito ahhh vamos a estar jugando seguramente con Axelito al ñangarapi no mente estoy diciendo porque yo imaginate si te tiré a ignite a la Diana pensando que me mataba yo vamos a estar jugando al ñangarapi y el juegito el pomberito te puteaba el ñangarico y por hamachi vamos a estar jugando al ñangarapi y con un juegito de ala el pomberito ya veran una mierda de juego que se van a quedar reis el pomberito si ya veran ya veron el pomberito es un supuesto duende donde yo nací pará boludo eh el protagonismo y el mundo conoce el pomberito ¿que? y morí allá desaparece por ahí zona de mierda no te estoy diciendo serio el pomberito era un supuesto bicho y muere la decena mira 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 bueno la onda es que el señor pomberito tiene un juego y lo quiero jugar por el canal es una mierda les voy a decir la verdad ¿que es? men ah eh eh conocé la leyenda de los siete hijos de Tau y que no tenés que hacer un mate tenés que hacer un mate tenés que hacer un pentanano con sala agarrar un libro y clavar una banana en el pecho tenés que hacer un mate no tenés que pelear contra los demonios está buenísimo no tenés que hacer un mate ah tenés que hacer un mate gigante la pava está buggeada y no la podemos sacar por ahí ya van a ver ya van a ver ya van a ver la mierda de ese juego y se van a caer risa si se juega por hamachi no es online se juega por el internet explora porque el ni siquiera agarra el google y crame ese juego imaginate el SIDA que tiene como era que bailaba el pomberito García Rey ya van a ver ya van a ver las boludeces que hicimos con Axel ahí boludean como tonto los hicimos ese juego la verdad ah mierda ah che chicos se me manda el heredito es bonito se fue la cabrita no 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 me muero me muero me muero me muero me muero te moriste eso es una boludo retira no boludo me vino la jing el forro del ADC no la mantuvo en línea dame copa de la fe es verdad posto el forro del ADC no la mantuvo en línea compiendo que era un grado que va a ser si no no que le van a regalar sus patios para ti no no es que nadie le sale a la tia la tia la tia el forro del ADC no es que nadie le sale a la tia niña la tia la tia la tia la tia la tia la tia ¿qué pasó Axelito? que te van a regalar pa'l del niño me van a regalar algo que llama al pi no 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 se dice malas palabras en youtube me van a regalar plata y le estás sacando una cámara pelotuda una tía, que te sucede ahí se va a tejido no, ponte a ganar plata no, ponte a ganar plata mirá el fan que tiene el asco yo te estoy diciendo soy yo o el asco es un asco ven todos los ascos que me tocaron hasta ahora es un asco es verdad, la otra partida que jugamos yo también te tomo un asco era pura skin es un asco, lo violaba a Helios Humble, quiero que la ganamos, no? hola mi amor, son hermosa me iba a conocer si, y ganamos, no perdimos no, la ganamos no, la ganamos, pero de verdad ya te habías mandado para cualquier lado si, yo me he mandado abajo para apoyar no vemos nasus anda a tu linea, forra zona de mierda se nota que me quiero comprar ramble che, jose anda a tu linea chai? escuchai, weon hola mi amor hola mi amor hola mi amor hola mi amor chai loco, se pueden ir a su linea? no es joda eh no, no podemos tío perdoname, pero no podemos inviten eso oh la di, oh la da, la 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 no quiero morir me morí, matela, matela no te dije en esta esto en realio es una quila o una diana men, men ah, ya, ya, ya maté ponle que mi idea era tirarme y romper la torre esa era tu idea, no lo que pasó en realio no, claro no, pero es lo que pasa en mi mente que carajo es la jinx? eh, sonan, anda abajo dale, en serio, josecinio josecito se fue? josecito se fue? josecito se fue? yo no poseí de topa hasta que Natsu no salga de linea cuando salga de linea recién escúchame escúchame, chabón eso se lo compró recién minuto 12 vicio de 57 de far chabón es que negro no los esta farmiendo los esta matando a golpes no me compre wards is eh, pucha mensona, vuelve a tu linea en serio boludo porque vamos a terminar perdiendo un balillo y me dispararon en un balillo y se traspasó mi cuerpo josecito se fue? yo le mandaba eso yeh, cuidado con Natsu, no, Natsu no quiero adversar debe estar bajo el torre boludo Natsu si esta ahi hay bien es mi ron pink si nos esta Natsu se fue? lo esperamos? y lo untoo... no viene la llama hijo de p***a ¿Qué es Zed Carreado? Buena, bien aprobado. Está quieto, la DC no hace nada, boludo, está quieto, la DC. Callate, zona de mierda, reforzador, boludo. Uy, le re las quichos. Qué guacho, me parece que viene directamente ese andro. Uy, viene mío, pero corran de acá. De acá, porcelo. Quiero la sombra. Vale. Yo también tendría blanco, un Zed. Ah, bueno. ¿Alguien vio el famoso ganchito del gozo? El yangaripi. El yangaripi. El yangaripi. El yangaripi. Ah, la risa de... ¿Puedes sacar ese Warp? No sé si me dan más si a nuestro ADC. Red Bull, batalla de los gallos. El yangaripi. El yangaripi. No. Probablemente estemos transmitiendo en vivo en la Red Bull. Ah, vamos a estar haciendo seguramente algún Twitch en vivo. Optigenasis. Es posiblemente. Es que yo lo voy a ver por Twitch en la Red Bull, hijo de mí. Así que es para ti. Gracias. Gracias, gracias. No, mi amor. Se murió mi zona, mi cabezona. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, eh. Dejen, no veis el mapa, chabon. No sale film. Me tiran las frisas. Yo me tiraría pero estaba la torre, así que no me empiezo a tirar. Volvamos, volvamos. Hala tu. Quería cosas buenas. Bueno, no vuelvan tanto que se nos han terminado. WACHO. Además, Gaiber. What? Qué carajo. Tira, tira, tira. Eso era obvio. Negro, te mandaste solo otra vez por el costado, solo Che, a ver, si no entienden una cosa, me estaba yendo y me vino la diana por atras Pero te quedaste al pedo cuando te dije Y no tenia cosa, no esta ¿Y cola, manicola? Agarraco, te vi No, postra, boludo, estaba acá, mirá el video después Ay, igual, me ha retirado ¿Qué carajo, Jack? Si yo lo mirá ¡Dios! Me dijeron que cuando Ajax fue a la casa de Mati, decía una palabra rara Ay, esa mierda, nunca me sabía Fue todo el día diciendo, esa mierda, nunca me sabía Fue todo el día diciendo, esa mierda Exactamente, no me salí esa mierda No, no, nada Yo, que mierda de aquí, que mierda de acá, fresh Es que el tren no va a poder hacer mierda, no va a poder evitar de que mates Si, si, si No, postra, no va a poder evitar de que mates al Nasus No va a poder Pero Nasus muere también Bajo torre de bote y me voy de acá, che Bajo torre sin camiseta Claro, bajo torre sin Jinx Ah, bien, bien, bien Está Diana Yo creo que está Jinx, pero nada, si aferas Y si, obviamente, va a estar Diana El Tereckiii Te la deces tan cool, esto La Jinx feed, boludo Genial, la diana se está haciendo primero que tensoña ¿En cuánto sale, dragón, chicos, que yo tengo el cosito del... En... En 20 segundos Así que no se esperó ¿Cuánto sale? Sale 10 pesos, boludo No, porque tengo el cosito del... Como estoy grabando Sí No, porque se aparece el guerrillo Sí, más... Pero ahí anteriormente puede con Nasus Con el Naso Voy a... Voy a tirar el... No está Naso, no está Naso y... ¿El dragón? ¿Dónde está el dragón? Oh, oh... James va a aparecer James va a aparecer James va a aparecer Uhhh... El... El... La pasiva está de mierda que tiene la jungla Loco, la concha de la lorra de la el... Che, vamos a preparar drag La come Chicos, refuerzos hasta allá, vos Estoy... Hacelo, hacelo, hacelo Hacelo, hacelo La guitarra, la come Calo de ahí adentro, men Ahí, Diluchet Pelándote, estás por ahí Aparte, tengo mal... Es que si la peleas O sea... El que toca la guitarra Te la come Con la cuidad El que toca la guitarra El que toca la guitarra ¡Ale! ¡Ah! ¡Me muero! Ya Con tu no se siente, bolito Oh, chavo ¿Qué es que tanto la...? A mí estaba con el FPS Pues tiraban todo Es que ese... Oh, bueno, si no está la llamada Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Ese es el momento que te das cuenta Que la Diana en la zona El que toca la guitarra Se la come Esa Diana, sí, un Lucien La pequeña El que toca la guitarra Se la come, papá Vos tocas la guitarra No La toca, eh, José No, no Y Axel El lobito Axel toca la guitarra Toca otra cosa, Axel El lobito El lobito este Waui El Waui Salió del cuento de Caperucita Roja No, vos sos un flashero de la mierda Y por ahí se comió a tu abuela No, no, está acá Mamá A ver, no, no ¡Abu! ¿No lo hace? Cuando vieron a la estación del tren Y lo encontraron a Gaya Y en una estación de Pancho ¿Puedes ser? ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? Las flashadas que dice Axel, boludo ¿Cómo dijiste eso, culiado? ¿Qué dije yo? Graba esa cosa, Axel, boludo Porque tiene la llamada ¿Qué? Eh, pará, posta Axel, ¿qué dije yo? 1900 ¿Lo viste en la estación? No, no, si ¿Eh? Tú sales nunca de la casa, el boludo El único día que los vi Fue el día que vinieron para mi casa Y vos, vos me quitasí, boludo Si no salgo casi de mi casa No, pero no sé cuándo ¿Viste cuando Axel empieza a decir flashas? Si, si Y bueno, vos ves Está Brian de testigo, que estuvo toda la llamada Cabo, no sé Y estuvimos hablando cosas buenas y cosas malas de Brian Bueno, no te voy a mentir Nadie lo quiere, Brian Es más, cuando vino Aya, boludo Eh, eh Oh, pero Lucian no estaba en la llamada Oh, eeu Renek Nasus Tan mid Si se lo coge Vos solo te lo coge No, de zona No, 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 no Si, eso Si Me hacen a su, recién se armó un puño El, el hijo de Lil El boludo ¡Nom, niom, niom, niom! No te necesito armó el piloto No se ha armado tanto Eh, ¿el Cordobés? ¿Qué pasa, negro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, correcto? Agarra lanas Pega el nin, agarra lanas Le plato Pega el negro, pega el No, es que Lo mejor es que el Cordobés no habla tan así No, porque es cordobés De coso, de cord, Muertra No, el Cordobés de Buenos Aires No, el Cordobés de Buenos Aires Si Buena,ikes Mi casa Buena, siblings Me cae todo Ah, tío, ¿dónde te traficas esta gente? De Perú, son peruanos Yo me voy a decir Una es peruana y hay alguno boliviano Alguna Ah, ¿de dónde? De Bolivia Por eso va a ver, ¿no? Él deja de jugar a las 10 de la noche porque abre la verduguería el otro día Exacto Muy buena deducción Dale, dale, dale ¡A la Diana, man! No tengo ulti, ¿no? ¡No se vayan! ¡Al Natus! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué buena! Sí, se murió, ya Se murió ¡Sí, güey! ¡No, que no, que no! Dale, dale, dale Te lo metí Gracias, sonate ¡Bajamos de dos trompadas a la Diana en esa, men! Dale ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Pero Lucian hizo algo! ¡Un aplauso para nosotros! Dale Todo para hacer el KS, boludo ¡Uy, qué gracioso! ¡No estás! Sí, dale, dale Bueno, Francisco, controla un topisito, ¿eh? No, boludo, ya te conozco ¡C translucent! ¡OOOOOOUGH! ¡Me sobre! ¡Hola! ¡Muよね, 3 Gol! ¡Me pare un poco! ¡Como y sobre! ¡Ole! De nada ¿En cuanto sale, dragón? Ayúdenle a la zona también Che, Josecito, ¿en cuanto sale, dragón? El dragón sale en media hora Más o menos No, dos minutos ¿Media hora después? A ver, que no me... Dale que la ganamos Me compra Ramble Dale, dale, dale No, no, se tiró ulti ¡Se tiró ulti! ¡FORRO! ¡No la siga! ¡No! ¡Mirá lo que le vine! Es porque no tengo raíz Es un desastre, ven, dejate joder Mati, ¿quién era el que tenía el gorrito de lana? Ah, ya que sé Se van un dragón su gorrito de lana, man Es la última vez que te vine Un pelotudo se lo... Lo perdió Come sobra Vamos, Lucian, vamos, que no salvas la partida Va a salvar ese peste, boludo Come sobra Come sobra Come sobra Tu mamá me cobré la sobra ¿Por qué le estoy hablando? No sé Tu mamá me cobré la sobra Sí, loco Vayan a la mide Brian no entiende No, no entiendo No, no entiendo No, no entiendo ni como jugar No, no entiendo ni como jugar Estoy en otro mundo yo Sí, me di cuenta Si yo digo como es sobra Si yo digo como es sobra ¿Vos sabés de quién habló? Eh, Brian, si yo digo como es sobra ¿Vos sabés de quién habló? Sí, boludo Ah, listo Anda tirando palazos Le tiran palazos al principio un pibe y ahora otro Se que es muy basura esta chica Estamos muy malos Che, miren, 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 miren un toquecito todo ¡Hacete el boludo! ¡No, lo hicieron! ¡No, lo hicieron! ¡No, lo hicieron! ¡Todo pelotudeando en mí, boludo! ¡No, estábamos chido! ¡Hacete el boludo! Negro, estamos pelotudeando en mí porque cierta persona perdió línea Entonces, sí Cuando cierta persona pierde línea se supone que el Jumbo era aquí No es mi culpa Yo le dije, no fideen una diana y la fidean ¡Ca me sobra! Ups, aquí, aquí, carajo En tu culo te pongo esta base, línea ¡Buenas, José! Tintaré la diluna ¡Hanle! ¡Ahí voy! ¡Bajo tornas el cabecito es desilustrado! ¡Avanle la diluna para los bites! ¡Listo, amador! ¡Niguna para los tibes! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy rotulando! ¡Vame, pola la pinta! ¡Avanle! ¡¡Qué prenda a la luna! ¡No, no! ¡Me sobra! ¡Acete el boludo! a quien le diré no vaya queda la gran duda de que a quien le eligieron comenzó si, ahi eh, Mati igual vos sabés sube sube Mati, no, Mati no, ya estaba muerto no, si ya estaba remuerto Mati, vos sabés a quien te lo digo, no? que? vos sabés a quien te lo digo si eh ay no medio mundo sabe pero el no sabe si que el menace nos ha dado cuenta de los palazos de un paradiso esta vez esta llamó asi de una corta o a ver, Brenda Blue jeje, Brenda Blue que tiene que ver pobre Brenda eh, me parece que hacha que tiene que ver al chance no puedo ultiar no puedo, no podía ultiar no podía ultiar calla eh boludo que? me parece que los palazos de Axel eran para todos que me chupa la pija de Axel boludo oooool el gordito dijo la Carolina dijo la Carolina dijo la Carolina dijo la Carolina que muestra la pija de Axel boludo? estoy escuchando la presión de que dice Axel boludo? que consultaron la partida? cuando el partido no comezo? es que paso? es que paso? me jinx me prende si? es porque el ADC es coincida boludo yo no lo digo por mi si por mi si acete el boludo yo me hago el boludo cuando me conviene se va a atender si? si yo digo se va armando un bardo y va a perder a mi mitad ya se meto bien en esta forra en esta zurra Si se corre, ¿sabes que corre? Yo tengo un amigo que le tira onda a la ex de su amigo, bro Una habilidad, una habilidad que... Cosimo se llama, una habilidad que le permite... Axel, con la calorí Mati ¿Qué pasó? Tengo un amigo que le tira onda a la ex de su amigo, bro Es un hijo de puta Axel, esto es para vos, ya es como que es demasiado bien, tío ¿Qué hace Jose? Toma Ajax ¿Qué chabón? Creo que es muy evidente que las cosas de te está diciendo Axel son para vos Ya sé, man, pero no estoy dando pelota, por lo que ha fracasado este Aparte es gordito Ay no, yo sí lo tengo Al huevo, mamá Corre Gordito dice que le chupes un huevo Allí vio Ahora lo empezaron a bardear y Axel te caa Aparte Es evidente que alguien le contó que ya sé quién es ese alguien Y no estoy enojado con Axel Ooooooh Brian, te hablan Eh, por caminos Basta de los palazos, loco Vayan todos de frente El boludito es que habla de más Se hace... Yo no digo nada Basta de los palazos y vayan todos de frente, manga de maricones Porro Se hace re calentado eh El boludito es que habla de más Ooooooh Brian, boludito ¿Quién dijo Brian? No sé Si se hace cargo, no es mi culpa Ooooooh Brian... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Oh, para ahí no se apareció Uy, car... Es un vídeo ahí, bueno, no sé qué hacer ahí Che, se re-contra R-Fedió la Diana Y no estamos hablando de la celva ¿Qué? Eh, Brian, si yo te juro... No tengo TP, no tengo TP, la concha de la logra. Eh, igual el que me dijo eso fue Mati, Brian no tiene que... Yo no dije a Brian en ningún momento. Claro, yo no... ¿Por qué me metí? Mati dijo que era Brian. Yo dije que era Brian. ¿Por qué? Quizá... No, para, 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 no lo mato Renekton. Fue un re KS, pero bueno. No, 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 no. Hablando, hablando fuera de joda. Es verdad igual, lo dije yo, boludo. Lo de coso. Porque le pregunté... ¿Quieren que vaya de frente? Vamos a ir de frente. Eh, vi un estado que tiraste... ¿Qué haces en tu tiempo libres? Eh, peleo con la ex de mi amigo y ahí le pregunté a Brian si... No, 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 qué flashero que sos, man. Posta, le pregunté a Brian si se... No te voy a contar eso en un video, después te explico, boludo. Porque vi eso, boludo, y eso le pregunté a Brian. Y Axel se enteró. ¿Y Brian no entendió una mierda tampoco? No, es que nadie entendió, nadie entendió. Y... Es que todos estamos en paz. Eh... Y ahí, ahí saltó Axel que... No entendí menos, todavía menos de la... Salí de acá, perro. Perro, salí, salí, salí. ¡Uh, uh! ¡Qué alto Kieferman! ¡No! ¡Pero bajaste, boludo! ¡Qué alto Kieferman! ¡Qué alto Kieferman! ¡Tiré un flash al pedo! ¡Fulte el pedo, boludo! ¡Fulte el pedo, boludo! ¡Fulte el pedo! Eh, bueno, ya fue. No, no, después del video te cuento. Dale. No va a tratar con el video. ¡Puta! ¡Ole! ¡Es un sida, boludo! ¡Qué antajaje! ¡Flyaste cualquiera, boludo! ¡Flytasco! ¡Flytasco, boludo! No, es que le pregunté a Brian... No, es que le pregunté a Brian... No es que... A ver, asociate con eso, sí, ¿no? Pero alguien, pregúntate, vos flayaste mal. Le pregunté a Brian por ese. Sí, seguí hablando con él, como ya sabés. Bueno, no vamos a hablar de esto en un video, es como medio estúpido. Pero, pero... Fue él. Es un tema yo, ¿no? Es que sin límite no son reglas, papá. Yo especifique. Yo especifique que es distinto. Las reglas se hicieron para romperse. ¡DEMASIA! No te des código, Bra... Eh, vos vayas. No, no tenés nada, man. No, boludo. Ay, por dios. Pensé que lo voy a acabar. Es que no tengo nada ni yo, men. Que no tienen nada, no. Ya fue. Me llevó a todas las monroinos, cabavó palos entre todos. Tenía que ver a las monroinos. ¡No! Yo sé. Eh, perdón. Tienes cosas. Tienes cosas. Tienes cosas. Tienes cosas. Yo lo mataba. Y vos le fue, vamos a la plaza de coso de luz. Un palo tiro. A los tiro. Superagresiva esta. Va a tener arma, va a tener. El dragón si ahí salió. No puedo matar nada. Esto se va a hablar con el aire, chico. Ahora juegué. Eso, Brian. Muy bien, pichicho. Beato. ¿Qué? Gatito. Ya andan diciendo a Manco. Es barboso. Sioli. Para el otro. Por ahí te dijeron Sioli. Sioli. Era como el colegio onda. No, ese boludo me cae re mal. No, ¿viste lo que dijeron? Cae re pelotudo. No, no, no. Claro, vale. Arman Bargo al pedo, viste. Eh, hay un negrito acá, chico. Ah, pero el oso a Jinx manca, men. ¿Cómo puede Lucian? Ahí está Jinx pepe, man. No entiendo. No, yo la voy. ¿Vas a invitar a las cabellonas? Yo la voy a pedir. Yo la voy a pedir. Yo la voy a pedir. Eh, ayúdame con la llana. Está llenando la acción. Qué debate se va a abrir fuera de aire. Oh, Dios mío. Ah, le trae el impulsano. Qué bono. Ahí viene el debate de gran hermano. Ah, no entendiera. Brian, ¿estás de la casa? A ver. Eh. Brian, ¿estás nominado? Brian, estás nominado. Pero yo quería apoyar todo esto, boludo. Claro, pero... Hola, Brian. Si no, si el zona no va a proteger mucho, boludo, no tienes... Lo farmea como vos. No tiene daño, sí. Brian, estás nominado. Eh. Estoy nominado. Ayacca. Ah, que estás ahí. Ah, no. Cuando de gran hermano, Axelito. y es el carolina tiene novio la carolina ojo que la belén dice que se esta cogiendo el hermano en rehabilitación no se no me coge tiene 10 años me lo hizo sexy ¿como se atende el sexelito? ¿eh? ¿como se atende el sexelito? eso te pasa por ir solo otra vez por ir jungla enemiga solo ya de un principio lo tenes que saber ya no paso lo mismo ayer te lo dijimos no te mande sol no tengo visión ¿que quiere que el suporte nuestro guardia la jungla enemiga? yo tenia le corta el micrófono le corta el micrófono cuando hay grupo Braia se corta pero cuando estamos bien bueno chau Lucian sos mobo y coman sos tarado se le pegó el micrófono ay boludo no se es ay boludo no se es los dos sanitos deformados de gaby me dicen me dicen que mogolico no esta en el diccionario chavon sos un no mogolico no esta en el diccionario creo que esta como discapacitado jajaja sabe que no le ganas jajaja jajaja la ultima de la jing sale en la vio no le podes jugar no le podes jugar encima estoy con robo de vida quien tiene una pijaranda no entiendes pero para esto no era un video de lo esto no era un video de lo esto no era un video de lo mal termino hablando de cualquier cosa de lo bueno ya fue cortas todo ya mira si voy a cortar hola chicos y chicas queremos ver que pasa con esta partida ay buenas a todos guapisimos aqui matias 777 buen gameplay le vas a poner por una semana sin límite radio 777 se le disminuían las visualizaciones a menos 28.000 todos los cristianos hehehe este diablo este diablo este diablo es lo hizo Jesús el pot de fran satan vete anda la magia negra hehehe rajad ahí rajad ahí bryant ah se te touchou bryant raja de ahí opa, opa, oh shit, ni que te dije vos Brian, van a disparar vos después y te mando tira la sombra para ralentizar ralentiza bien, pilotudo ralentiza bien al Nasus, así que no me rompa la boca ralentiza te viene al Thresh, man es que el Nasus no tiene signo mía el Nasus ya está puede guardar el cofre o sea, Nasus es por ti me preocupa la Diana igual mira, venga, venga, venga si, porque aguanta mucho venga mucho y aguanta mucho se me vienen para abajo? no te voy a hacer unos mates che, a que se me mandan los dos para abajo no, raja estoy haciendo la gran Brian me siento uy, te convertiste en héroe uy, te convertiste en héroe un Nacho un Nacho entra la Malvina le pegan un ciro la mate, pero me morí pero la mate me suicidó pero me suicidó pero me suicidó pero me suicidó we are the world we are the children we are the children we are the little ven allá igual la gran pregunta es donde está la Carolina y donde está Ocean el hermano perdido por qué se metió el Lucia de ahí? no estás pasando la Carolina creo que no paren, paren, paren que quiero ver qué mierda pasa con este Lucia si el tarado del Thresh le derra que seguramente que sí ok, se me volvió a cortar el internet la mierda ahí volvió hola la concha del Minion si los de coso no, es genial porque me aparece reanudando conexión no, yo te escuchaba, boludo se me escuchaba? che, Mati, tenés una conexión más peruana que la mía y la de verano en combinado si, ahí mi hijo hizo lo de la conexión ahí para ver el cubano mirá la ulti, estallé tiró ulti, estallé tiró ulti bueno, no, 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 no. Che, cuánto falta para Dragón chicos Siendo 10 cari 5 segundos 25 segundos Pero tengo Yo no tengo Valejo un joel Ah, pero vos flagiás relación Chicos Chicos, vengan que no se alguien Que no hayuma ¿Te viste sed? Ah, no te vi, más sci Bernico Si viene la negra, eh... essen La negra tiene la mamá del pibu Que carajo No están por acá Miren que está acá Ayuda, ayuda, ven Voy, voy, voy ¿Puedo encontrar un 3? La mamá del pibu se llama la Ramona ¿Querés que lo ultee al super? No, man ¿Querés que lo ultee al super? ¿Querés que lo ultee al super? ¿Querés que lo ultee al super? No, boludo ¡Callao! ¡Callao! ¿Puede eso de allá para Rita? ¿La mamá de Rita? Si ¿Carolina? ¡Callao! Ahí le pasa Caga nada Belén Arias puso una relación Chau, chau Llega ¡Loliste! El poder este de la nuca ¿Cómo se llamaba? Se murió porque... No, porque chocó el auto o algo así El Chano El Chano es el gnomo, dolios Que genio Un básico le pegue Bueno chicos O sea, chocó porque le saca una cumbia ¡Despedite, Draya! ¡Nos vemos puta! ¡Despedite, Ajax! ¡Nos vemos, perra! ¡Despedite, Josencito! ¡Nos vemos también! ¡Despedite, Brian! ¡Eh, Axel! ¡Despedite, Axel! ¡Nos vemos, gente!